Ponte tu mejor ropita, llama a una amistad bonita, come algo rico, duerme bien Da las gracias a tu gente, que ese abrazo pendiente, sea hoy y no después Que todas las mañanas te bañen de sol, que falten los problemas y nunca el amor, que seas hoy y siempre tu mejor versión Que sientas mariposas en el corazón, que tengas mil historias de pura emoción Que seas hoy y siempre tu mejor versión, tu mejor versión Levantate a tu cama y agradecelo, y siente el baby y grita fuerte todo de mi toy Y si al camino le falta amor, tranquilo pronto está todo mejor El mundo cambia solo cuando tu me miras, llama amigos y una cerveza bien fría Sube un estado con esta canción, y tus problemas irán pa' otra vía Que todas las mañanas te bañen de sol, que falten los problemas y nunca el amor, que seas hoy y siempre tu mejor versión Que sientas mariposas en el corazón, que tengas mil historias de pura emoción Que seas hoy y siempre tu mejor versión Que seas hoy y siempre tu mejor versión, tu mejor versión Que linda tu vida y mi amiga, bonita energía, la tuya y la mía Vivo a mi manera, pongo en la ventera, tu, 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 soy mi mejor versión Soy mi mejor versión Hago lo que quiera, hago siempre lo que quiera, bailo como sea, siempre soy mi mejor versión Yo, yo, mi mejor versión Mi mejor versión